¿Y eso es lo más loco que has hecho en tu vida? Sí Ah, y lo que hice por amor también Y eso fue lo último que he hecho en mi vida Y nunca más vuelvo a hacer ¿Qué hiciste? Una prueba de amor, nada más Una locura de amor, se podría decir Pero ahí ya no lo voy a hacer ¿Te vestiste como el patrón? No Le hizo un detalle a mi primera enamorada En la playa ¿Ya? Ya, nada más ¿Y te engañó? Ajá Y ya, ya la mierda Ay, ya sé por qué eres así ¿De qué? De frío Yo soy frío ¿No? Yo soy frío ¿Te consideras una persona detallista? Sí ¿Un culo? Sí Atento También Puta detallista sí soy bastante Pero Ya sabes, chicas Pero Putitos Puta Muy pocos se merecen eso Es por lo que te ha pasado Bueno Sí, obvio ¿Quién creen del amor? O sea ¿Quién creen del amor estos tiempos? Nadie Muy pocos Eso dicen las personas que le rompieron mi corazón No Es obvio Puta ¿Con qué clases de personas estás chocado en tu vida? ¿Hm? ¿Con qué clases de personas te han chocado en tu vida? He visto relaciones, créeme ¿De verdad? ¿Qué te diste? He visto cómo ha terminado, he visto cómo han sufrido He estado como consejero He visto cómo han sufrido Esta hueá pone que va a usar Bienvenida al cerro Ya me encanta Ok Pero ya voy viendo cómo eres ¿Cuál es tu cumpleaños? 26 de octubre 27 de octubre 26 ¿26 o 27? 26 27